Se te cayó el flow, levántalo Se te cae el ego, levántalo Se te cae la cara, levántala No aguanta otro guabo en la city que pega cantando lo que otro cantó Se te cayó el flow, levántalo Se te cae el ego, levántalo Se te cae la cara, levántala Se te cae el juego se te ayuda para Pa' tumbarte yo, si no aguanto otro bobo en la city que pega cantando lo que otro canto Cali Cartel Y más no es talento basura, te lo dice el Mike y te lo digo yo Esteban D.F. ¿Qué pasó? Si es en un drill no me dura, menos si es en Cali, menos si es en Turamiso Dicen que van, pero a veces no son ni quien lo conoce Si te das un roce por Cali, solamente suena el cartel en los voces Como tengo 11 por detrás pa' llegar hasta el 12 La firma en las voces Amirau, que la musa es distinta, si el cigarro está apagao No sé si les pasó, pero a mí sí que me ha pasao Todo el mundo habla de mi vida, pero nadie me la ha dao Wow, yo, tengo los raros contao Sé quienes me quieren ver mal, pero no es a mí el mal Que me tiene viendo el duro frustrao No creo en Poncio, de pilatos ando emperchao Ya cobré y no he firmao Si quieren que les sobre, a ver si es que mi nombre no vuelve a ese lado El flow como tus tenis prestao Ellos piensan que es de ahora que yo salí ayer Yo no soy de ayer, tan jeep para ver Cada vez son menos panas, se dejan ver Cada vez que hay un negocio no es pa' perder Ahí me toca caminar, pues empieza a correr ¿Qué vas a hacer? Y salí con el demon pie, te tengo adentro a Lucifer Que sé por mí, tengo mi forma de ser Malos conocidos y esta bestia se da a conocer Con el cuatro letras, me pusimos en cuatro, no cico letras O la mente cuando me escucho la letra Mira, está diciendo que hay la riga en la cara Como pa' los siglo XX cuando se regó la lepra Ahora soy el piru Si se estoy saliendo en el YouTube Irá el comodio de reacciones de Vipiru La vida es fuerte, tengo un antivirus Me demoré tres años en pegarme, juego desde el coronavirus 3-3-3 Rima no está lentas o basura Te lo dice el tío, lo empatine Y yo me escucho, ni quedan en chop Por lo que estoy escribiendo en mi blog A lo que se fueron le di cuncho Para mi mami todo mi éxito Le puse mi tema y se cito Todo esto es por mi mérito Rima pero no tienen ponche Yo estoy esperando aquí en el ponche Esperando pegar pa' causar el ponche De que la cucha me empacaba pa' llevar la lonche Ya he comido mucha mierda pa' que ustedes lleguen Y el camino no hay che Yo hoy iluminado, iluminati pa' todos estos descarados Que preguntan como el de moja pegado Le pego mi sello, le pego la marca Pegué la is que era el personaje Y todo aquel que está a mi lado Si no tienen entonces te vendo flow Si fama está en el cover se vende el show Y burlar no siempre en la cintura La baby está en mi calvura La mano está pesa y no por el reloj Tú me entiendes No aguanta otro bobo en la city Que pega cantando lo que otro cantó Tus rimas son pura basura Solo ronca y no le mete más que yo Ninguno se pega En estos niveles tú no juegas Están saliendo los palos de la bodega ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Si vas a llegar, pues llega Esto es el cárter, marica Aquí estamos en la juega La baby quiere en calle Le metimos maleanteo Ya se pegó la banda Todos quieren chacaleo La peli de que rompe Ninguno se la capeo Nos pegamos, se copiaron Si tiraron, eso veo Se pusieron caldo Tu inversión no vale lo que valgo Si no pagas rápido, no salgo Ninguno soporta el peso de este La pica y calgo La firma, la movie, todo salgo Yo no soy bandido Pero si me embargo Tengo maleante dispuesto a matarlo No me quente el pulso No pienso llamarlo Porque si lo llamo Ni Dios va a salvarlo Me pareció que Ha llegado un rapper Y esto es el cárter de Cali Menor en el celambo Si tú es su única parte buena Eso es cuando Te duras calicando, calicando Y a mí me corea Más que bobo No tenés bobo Buscate una voz Que la puesta el puerto La porto yo no abrieron puerto Me tocó partir ventana Me corté y pasa la mala Para entrar y poder estar donde estoy Yeah, yeah Estamos pegando intro y coro Y los chanteo Los ailes se pegan feo Y los tengo diciendo Yeah, yeah, yeah Se te cae la cara Levantala Que tu carrera no se para de ahí La última vez que solto un drill Me pegué feo Gas con foco Acala tu cara What the fuck What is your problem? Nigga, ¿qué pasó? ¿Y qué va a pasar? Yo te diré Que lo que hay que ha pasado Me pegué y pegué a los míos Estoy sonando en colectivo Y en los míos Mientras que tu chorizo Se le pegó al mío Ja, ja Me motivó a los llantos De los dos líos Postmo en un drill El menor arrasó Les preña la music Conmigo se casó Según tu alta maría El chilena fue el gol Me toca el cartel Menores y qué pasó Wow